hola hola como estan estamos aqui en este video para enseñarles como acelerar las descargas con jet engine a las cargas de epic games para eso solo necesitan tener el epic games y el juego que van a descargar en mi caso es fortnite ya solo me faltan 11kb aqui lo posamos o bueno lo pongo dejar descargar ok unos ajustes extra del jet engine que pueden hacer son los siguientes ok lo primero que pueden hacer para acelerar la descarga normalmente sin programas ok tengo una actualización es abrir el limitador de descargas y aqui ponen la cantidad de megas que tiene por ejemplo si tienen 50 megas ponen 50 y 2 ceros si tienen 10 megas ponen 10 y 2 ceros si tienen 1 mega ponen 1 y 2 ceros si tienen 2 como yo ponen 2 y 2 ceros y le dan enter y aqui ya se van atras y eso les dará ok una mayor estabilidad en su descarga se van a estar mas estables ok lo segundo lo segundo que pueden hacer es irse al administrador de tareas una vez esten en el administrador de tareas se van a detalles buscan el epic games y le dan establecer prioridad y lo ponen en alta y listo ok lo ponen en alta y ahora va a estar descargando de forma alta prioridad y va a descargar a mas de 200 o como entre 200 kilobytes que es la velocidad maxima de 2 megas ok y como ven la velocidad mas estable esto es un punto maximo que se puede alcanzar normalmente ahora viene el truco que les voy a enseñar abren el chat engine que sea la ultima version les voy a dejar la pagina original donde pueden descargar las ultimas versiones abren el epic en la parte de descargas ok esperen que cargue ahora una vez abierto el chat engine se van a la lupita se van a iniciador de epic games tocan aqui enable speak hack y aqui ponen 0.3 y aqui en fase scan ponen 1 y aqui aplican varias veces y minimizan y ya podran ver el cambio de velocidad como pueden ver ya empieza a subir mas rapido la descarga empieza a descargar mucho mas rapido este truco es muy recomendable para la gente que tenga muy limitado el internet o muy pocos megas entonces a ellos si les servia a los que tienen mas de 10 megas pues seria raro usar esto porque ya mas de 10 megas la velocidad es mas estable entonces pienso yo que seria ilogico pero bueno ya queda a criterio de cada quien quieres usarlo pues igual te va a servir ok yo aqui toco aqui y esperamos que esto cargue ya empieza a subir y como ven me da mas de 300 kilobytes y a veces sube hasta 800 800 900 todo depende la descarga es bastante estable no bueno nada mas que esperar a que se descargue ehm tener un poco de paciencia porque igual con este truco si va a durar de todas maneras porque esto es lo que hace acelera pero no es que te va a descargar asi de un solo si te ayuda pero no hace milagros jaja ok esto seria todo por este video pruebelo y comentenme si les sirvio y nos vemos en un proximo video efectivamente nos vemos en un saludo y nos vemos en un saludo en un saludo ya